¡Suscríbete al canal! ¿Se puede hacer bonsai de papiro? En principio no se puede hacer bonsai ni de papiro, ni de juncos, ni de equisetum, ni de bambú, por ejemplo. Pero sí se utilizan mucho como kusamono. Los kusamono son las plantas de acompañamiento que se utilizan en los bonsai. No me pidáis, por favor, que haga un vídeo de kusamono porque no tengo mucha idea tampoco. Son plantas de acompañamiento y tienen que ir un poco en consonancia. Vale, haré un vídeo corto. Entonces, mira, yo tengo esto hecho. Esto es un botijo roto. Te voy a poner aquí. No, aquí no, que voy a tapar la flor, que es muy mono. No, tampoco. Bueno, pues lo ve en el foro. Pongo en la descripción, mira, aquí abajo. En la descripción tenéis el enlace al foro donde... Bueno, hay un perro peleón por ahí. Donde está puesta la evolución de este kusamono. Esto es un botijo roto. ¿Veis? Este ha puesto un poco mohoso de la humedad de la lluvia. Donde he plantado unas plantas suculentas, unas plantas zapizantes. Y esto es un papiro. Esto es un papiro. Esto es una piracanta tetondana. Aquí hay unas eneas también de estanque. Y hay aquí una mezcla un poco extraña porque es bastante chocante. Porque tengo plantas de ribera, como son los huncos, que son del... Huncos no, los papiros, que son del Nilo, ¿no? De toda la vida. Del Nilo. Pues del Nilo. Con los que se hacían los pergaminos y toda la historia. Y luego tengo aquí unas plantas tapizantes que son de secano. Son casi cactus, son suculentas. Entonces, tengo plantas de mucha agua, plantas de poca agua, todo en el mismo sitio. Y con el equilibrio consigo... O sea, tengo un equilibrio y consigo que funcionen las dos. A la vista está que está muy crecido, muy bonito. Entonces, lo que os quería decir era nada más que eso. Se pueden utilizar los huncos, se pueden utilizar las eneas, se pueden utilizar los equisetum. Hay un episodio por ahí, no sé cuál es. Si alguien lo sabe, que lo ponga aquí en los comentarios. Uno de los episodios de Biorbala, Bonsai, del señor Fujikawa. Tiene una planta de acento, un kusamono, que son equisetum. Y queda precioso. Yo tengo aquí un intento de eneas y papiros. Bueno, entonces, se pueden utilizar, también los hay de bambú, de grupos de bambú, como si fuera un bosquecito. Se pueden utilizar perfectamente como kusamono, como plantas de acompañamiento. Porque, en este caso, el límite es el cielo. Aquí no tenemos las directrices ni la normativa que tenemos en Bonsai. Aquí tenemos mucha más libertad de creación, según nuestra imaginación. Porque podemos utilizar casi cualquier planta, casi cualquier hierba que nos guste, que tenga florecitas, que nos venga bien. En armonía con el Bonsai que vamos a presentar. Así que, mirad la diferencia de tamaño siendo la misma especie. Mirad el tamaño que tiene la cabeza de este papiro. ¿Veis? Es enorme. Y fijaos, esta de aquí. Mirad, me voy a poner yo detrás para que sea el fondo negro. Aquí, mirad el tamañito. Que tienen estos de aquí, siendo la misma especie, pero están cultivados de esta forma. También es una variedad enana. Pero, vamos, no es este el tamaño original. Fijaos, ya os digo, es ridículo. Es el tamaño que tiene. Mirad mi pulgar al lado. Y mirad esto. Este papiro. Fijaos. El tamaño que tienen uno y otro. Así que, la respuesta es que no se pueden utilizar como Bonsai. O no se utilizan mucho como Bonsai, ya cada uno que haga lo que quiera. Pero, sí, se pueden utilizar perfectamente como plantas de acompañamiento o Kusamono. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.